de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de hoy tenemos acá un samsung a 12 de modelo a 127 m la cual está bloqueado por cuenta de google gente lo que vamos a hacer es un método muy importante para solucionarlo tiene android 11 ojo tengan en cuenta eso para eso vamos a utilizar dos dispositivos de la marca samsung en este caso vengo a tener un samsung a 10 acá y lo que voy a hacer en el dispositivo que no está bloqueado por cuenta de google es decir en el a10 lo que vamos a hacer es ir ajustes rápidamente acá vamos a donde dice cuentas y respaldo y acá le vamos en administrar cuentas listo se necesita dos cuentas tanto una cuenta de samsung a con y una cuenta de google la cuenta de google sirve para descargar la aplicación desde play store y la cuenta otra de samsung a con sirve para hacer una copia y seguridad listo en este caso ya lo tengo las dos cuentas iniciado sesión acá como ustedes pueden ver tanto de google y tanto de samsung para eso no me preocupa voy a volver hacia atrás y me voy a ubicar gente acá en play store de samsung para buscar la siguiente aplicación que vamos a utilizar en el proceso de frp en el samsung a 12 android 11 listo acá tengo la aplicación que salía en shade listo esta es la aplicación gente que van a tener que descargar ustedes para eso por ejemplo yo lo tengo acá descargada lo damos en abrir y te va a pedir obviamente que te registres en este caso acá tenemos para coloques un usuario y una clave si no puedes registrarte tan solamente das clic acá en registrar en la parte de abajo y te va a llevar a la página de alien shade este proceso lo estoy repitiendo muchas veces gente para los que no saben y listo acá marcas la opción de estoy de acuerdo en este caso de acá y te va a llevar hacia la página para que llenes tu formulario con tus datos listo entonces ya estamos claros en eso vamos a volver hacia atrás hacia atrás y nos vamos a ubicar nuevamente en configuraciones o ajustes del dispositivo vamos a ir a ajustes acá en este en esta parte vamos a ubicarnos nuevamente en cuentas y respaldo acá en la opción de cuentas y respaldo vamos a donde dice hacer copia y seguridad de datos listo ahí vamos a esperar entonces desmarcamos todas estas opciones que tenemos acá y activamos perdón activamos la opción solamente aplicaciones restauramos esta opción de aplicaciones y esperamos ahí se está creando entonces un respaldo de datos una copia de seguridad listo eso es muy rápido se ha hecho bastante rápido nada más han realizado y listo gente una vez que hayan hecho estos dos requisitos ya vamos a dejar de utilizar el dispositivo a 10 entonces una vez que hayamos hecho todo el proceso en el samsung de uso personal en la 10 lo que vamos a hacer es acá conectarse a nuestra red wifi que tenemos acá listo luego vamos a abrir la sanfir es un programita que les voy a dejar que descarguen para eso tienen que instalar también gente el facebook usb es un programita que sirve como driver listo acá por ejemplo me voy con una sorpresa gente que donde voy android tools bypass frp acá no me sale lo que sería el auto bypass no me sale el mensajito gente al dispositivo a ver voy a volver a conectarlo le damos auto bypass frp y nos vamos con la sorpresa que no me lanza gente listo cuál es el problema gente el problema es simple y fácil de resolverlo primero acá en el en la sanfir vamos a ir donde dice device manager listo una vez que estamos acá como tú puedes ver abajo lo tenemos el dispositivo dice otros dispositivos samsung android listo acá vamos a dar clic derecho actualizar controlador acá le damos donde dice examinar y elegir de la lista de controladores listo acá por lo general te va a dar una lista donde dice muestra todos los dispositivos vamos a buscar lo que sería el iceberg usb a ver vamos hacia la parte de abajo está en orden alfabético el iceberg listo acá lo tenemos el iceberg usb lo voy a seleccionar para que sea más vistoso voy a seleccionar este y lo doy en siguiente listo acá va a aparecer un dispositivo que es samsung android el modelo lo selecciono y lo doy en siguiente lo voy a que siguiente entonces se va a instalar este control listo lo vamos a encerrar y acá vamos a cerrar administrador dispositivo acá lo que vamos a hacer es dar nuevamente donde dice android tools bypass frp y auto bypass frp listo esperamos y nos damos con sorpresa que ya si nos lanzó gente el mensaje entonces lo volvió a cerrar vamos a darle nuevo esto funciona gente tienes que conectar cuando te da error eso nada más vamos a ver ahí listo lo doy en ver y listo gente entonces es la solución cuando tienen el error en el samsung a 127 m que no les aparece esa opción del driver entre cada dos configuración acerca de nos vamos acá política de google listo nos lleva al navegador en muchos casos le lleva directo al navegador y acá en el buscador vamos a buscar la página de gsm neo frp es una página muy importante que se utiliza para hacer de grp acá le abrimos la primera página buscar el menú gente acabamos de hacer rápidamente ir a la opción del drenaje de configuraciones presionamos nos lleva directamente nos vamos a sacar la opción de dice cuentas y respaldo administrar cuentas añadir una cuenta y acá lo que pide gente es nuestra cuenta de samsung que hemos colocado en nuestro dispositivo anterior entonces para eso lo voy a hacer lo siguiente no pueden iniciar sesión gente en cuenta de google porque está bloqueado entonces lo que pueden hacer solamente es iniciar sesión cuenta de samsung account lo seleccionan y ahí lo vamos a colocar nuestra correo gente de lo que sería samsung account listo vamos a ingresar nuestra contraseña listo lo vamos a colocar la opción siguiente y rápidamente se va a iniciar sesión acá aceptamos acá lo que va a hacer es llegarte un código en este caso se me inició sesión directamente gente en muchos casos le llega un código no hay problema solamente le ponen el código listo ahora si vamos a volver hacia atrás hacia atrás y nos vamos a ubicar acá en la opción de cuentas y respaldo que vamos a hacer acá gente acá vamos a hacer ya no una copia de seguridad sino que vamos a restaurar los datos que hicimos en el samsung a 10 restauramos esperamos un momentico ahí donde dice actualizar vamos a actualizar la aplicación entonces ahí como tú puedes ver está actualizando esperamos un momentico listo ya ahí se nos actualizó lo que es restaurar datos lo vamos a restaurar y acá te va a aparecer los dispositivos que tengo iniciados sesión la cuenta de samsung account en este caso lo tengo en la 10 que hemos hecho la copia de seguridad damos clic ahí y acá va a pedir gente desmarcar las aplicaciones vamos a dar la flechita acá desmarcamos todo pero menos la aplicación de alliance y listo esto si lo vamos a dejar ahí nomás marcada lo damos en realizado y restaurar instalar le damos acá gente y esperamos que se haga muy rápido esa copia de seguridad esto funciona según tu internet ahí ya lo vemos que está terminando lo damos en realizado y más tarde listo gente una vez que hayamos hecho eso ya vamos a volver hacia atrás hacia atrás nuevamente hacia atrás hacia atrás y listo nos vamos a ubicar acá en el navegador en donde estamos con las aplicaciones de gsm neo acá vamos a ir a la parte de arriba al lado de ajustes tenemos la opción de alliance y la aplicación tanto con una flechita y sin una flecha lo vamos clic acá y automáticamente se te va a abrir gente la aplicación vamos en próximo acabamos a próximo vamos a próximo y lo vamos sentiendo listo es acá donde vamos a utilizar nuestra cuenta entonces de alliance que les pedí que se registrarán vamos entonces a colocar acá vamos a colocar nuestra cuenta de alliance y listo ahí ya no inicia sesión no deben registrarme y automáticamente se le va a iniciar sesión como yo tengo mi cuenta en próximo acá gente hay que habilitar esta opción administrador dispositivo muy importante no se van a olvidar activamos lo damos en próximo y si tú tienes tiempo si no marcas simplemente y lo hacen acepto vamos en próximo y terminar listo acá vamos a esperar que la parte de abajo que nos y administrador se te coloque de color verde ya ahí por ejemplo tengo yo en color rojo todavía que nos pero dentro de un momento se va a poner en color verde listo entonces por ejemplo yo voy a volver hacia atrás lo debo en terminar y a cuando esté terminado que nos está de color verde listo ahora voy a buscar en la parte de arriba en administrador voy a dar close y en la parte de arriba del buscador voy a buscar mode más rápido gente esa opción con esa opción lo puedes buscar más rápido listo acá hay unas opciones que nos ayudó que llevan la letra m entonces vamos a coger service mode listo ahí se te lanza otro menú recorres hacia la izquierda y te ubicas en la opción de actividades acá en actividades vas a subir hacia arriba todas y vas a coger la tercera opción contando de abajo hacia arriba uno dos tres la opción que dice con sec android app modem youtube tv settings dos clic y lo hacen abrir listo acá seleccionamos el puerto mtp ad listo y una vez que hayan hecho eso gente nuevamente van a conectar el dispositivo hacia la computadora para hacer el último proceso con sanfirma a ver vamos a colocarlo entonces acá mi cable usb vamos a colocar por acá listo todo y nuevamente acá en la sanfirma y aquí entonces estoy en la sanfirma lo que voy a hacer es dar en android tools pero ya no en la opción bypass sino que en la opción service selecciono es opción entonces y me voy a la opción de la parte de abajo nos dice receta frp listo ahí vamos a permitir el adb del equipo permitir ahí les va a pedir que permitan ustedes aceptan adb permitir y el equipo automáticamente se va a reiniciar gente entonces esperemos ahí que ya esté culminado el proceso yo ya voy a desconectar ahí ya se me reinicio el dispositivo gente pero me va a reiniciar sin ningún tipo de cuenta de google directamente hacia el inicio del equipo al escritorio ahí vamos a esperar entonces ahí un momentico eso no tarda mucho gente listo ahí como tú puedes ver se lo está iniciando y te va a poner la pantalla así eso no importa gente eso se va a desaparecer dentro de unos minutos listo y ahora si no solamente ya estaría listo toca eliminar nuestra cuenta de samsung nuevo y listo gente eso fue todo entonces una nueva solución para todos ustedes espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo vídeo hasta luego